Manuel Mónaco, muchísimas gracias por recibirnos. Estás acá en la ciudad. La verdad que para mí es un orgullo venir a tu casa, a hacerte estas preguntas, a saludarte una vez más. Así que bueno, ante todo, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Justo nos dieron un finde, así que me vine acá a disfrutar con la familia. Vos sabés que es la primera vez que voy a entrevistar a un jugador profesional. Sí, hemos entrevistado, pero ya retirado en actividad. Ya sos el primero que voy a entrevistar, la verdad que es un orgullo. Y aparte de conocerte de chico como te conozco, estoy muy feliz por la campaña que estás haciendo, por la carrera que comenzaste. Este año se te dio a debutar en primera. Sí, sí, por suerte. Este año pude cumplir el sueño, que nada, que lo venía trabajando hace mucho, esperándolo obviamente con ansias, pero nada, trabajando. Obviamente que siempre está ese sueño de querer que llegue ya, pero hay que estar tranquilo. Y bueno, nada, ahora estoy disfrutando mucho de estar jugando en primera, porque es algo que siempre soñé, así que más que feliz. Estuviste mucho tiempo en reserva, siendo titular, ganándote un lugar también. Fuiste campeón, jugaron esa finalísima contra Boca. La verdad que has pasado mucho en reserva. Cuatro o cinco partidos en el banco de primera, no te tocaba la oportunidad. Se pone difícil en ese momento, ¿no? La cabeza de uno dice, pucha, vengo y no me pone. No, así que bueno, pero como te digo, hay que estar tranquilo. Obviamente que cuando iba al banco y no jugaba, me servía también para ganar experiencia, estar ahí mirándolo desde adentro, sintiendo la adrenalina de que cualquier momento te puede tocar. Pero nada, como te digo, siempre estuve tranquilo, que sabía que si yo seguía trabajando así, metiendo esfuerzo como lo hice siempre, en algún momento me iba a tocar. En el último partido estaba todo el pueblo. Bueno, este sí, en el último, el campeonato pasado, el año pasado. Este sí, este en el que debuta Manu. No, nos quedamos con las ganas por una lesión de un compañero. Tuvieron que hacer el último cambio y te quedaste sin jugar. Sí, sí, la verdad que nada, me llegaba un mensaje diciéndome que nada, que pensaba que iba a entrar. Yo también pensé que iba a entrar, era el último partido del torneo y bueno, no me tocó, pero nada. Por suerte ahora ya ese sueño lo cumplí, pero obviamente la bronca de ese momento por no poder jugar, pero nada, ahora tranquilo y como te digo, disfrutando al máximo. ¿Y cómo arrancaste la pretemporada después de eso, después de haber jugado mucho en reserva, ganarte el lugar y bueno, después el lugar en el banco de la primera? Y sabiendo que por ahí este año era el que se iba a dar, ¿no? Justamente se dio en la primera fecha y bueno, la pretemporada la hiciste ya con todo el entusiasmo de que ibas a debutar, ¿no? Sí, sí, obviamente cuando arrancás el año tenés esas ganas de jugar y después de tanto tiempo estar sin hacer nada. Y obviamente que vas con muchas ganas y bueno, por suerte metí una buena pretemporada, pude hacer goles en los amistosos y yo creo que eso fue lo que me ayudó a poder debutar en el primer partido con el Instituto. Hablás de goles, convertiste hace poco el primero tuyo contra Argentinos Juniors, hermoso gol, lo gritamos todos, seamos hinchas de Sarmiento o no, lo gritamos, todo el pueblo de Bragado lo gritó, la sensación de convertir. Perdió redondo, marcó Méndez, se viene el polaco Gondú, salió de Cesare, para mí con falta, insiste. Mónaco la lleva el zurdo, busca el remate, Mónaco, ¡Gol! De Sarmiento los cuatro, el segundo tiempo, el 30, como si fuera un príncipe, pero en Junín, Mónaco. Sarmiento uno, Argentino cero, Mónaco el empecido del gol. Toda propia, toda de Mónaco, independientemente de capitalizar, otra equivocación. Se equivoca, justamente, redondo primero. Y en el retroceso, Mónaco va encarando en diagonal, con cierta facilidad se quita encima la primera marca, esta, la de Vítolo. Y después el último que le sale, por un momento tarda en ir replegando. Algo que no lo puedo explicar, porque era una emoción terrible, me tiré al piso, cerré los ojos y nada. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, todo el esfuerzo que uno hace para llegar a jugar y hacer un gol en nuestra cancha. La verdad que fue algo soñado. Algo soñado que lo venía viviendo de hace mucho, seguramente se posó la familia por la cabeza. ¿Algunas lágrimas se cayeron ahí? Sí, sí, obviamente que cuando me tiré al piso la emoción hizo que llorisqueé un poco, pero bueno, nada, la verdad que es algo que nunca iba a olvidar. Y ahora, siempre la misma humildad de cuando jugabas en esportivo, pero jugando en la primera de Sarmiento, enfrentando a equipos muy importantes. Sarmiento, ¿cómo está en el campeonato? ¿Qué es el objetivo a cumplir? ¿Cuál es? El objetivo es mantenernos en primera. Yo creo que si seguimos de esta manera lo vamos a lograr. Obviamente que falta mucho, el torneo es largo, pero hay que ir paso a paso y jugar todos los partidos como si fueran una final. Creo que la característica que tiene el equipo es que no da una por perdida nunca y va a jugarle de igual a cualquiera. Por eso te digo, si seguimos de esta manera yo creo que vamos a cumplir el objetivo. Por derecha, por izquierda, de enganche, ¿cómo más te gusta jugar? Sí, yo siempre toda la vida jugué de enganche, todas las inferiores, pero hoy ya no sé jugar con enganche, así que nada. Me toca jugar ahí en el medio y correr un poquito más, que no estaba acostumbrado. Bueno, el técnico me pide también la marca, que de a poquito voy agarrándole la mano, obviamente que es algo que me cuesta. Yo siempre jugando ahí de enganche no corría, solamente cuando teñamos la pelota, pero bueno, nada. Hay que adaptarse a lo que un técnico te pide y decir, no lo haces, obviamente que no vas a jugar. Entonces trato de estar todo el tiempo haciendo lo que me pide el técnico para seguir de esta manera. O sea, por derecha o por izquierda te da lo mismo, perfil cambiado, para el enganche y rematar como en el gol, o por izquierda para llegar hasta el fondo, tirar al centro. Sí, yo creo que obviamente voy a jugar de donde me ponga, pero bueno, me gusta más de derecha. Obviamente que el gol lo hice así, enganchando de derecha para izquierda. Y obviamente que me gusta atacar y pegarle, por eso me gusta jugar más por derecha para enganchar y patear. ¿De chico tenías algún referente en tu puesto? Imagino que Messi, Maradona, que has visto Riquelme, Bochini, bueno, muchos en tu puesto. Hoy por hoy, ya siendo un jugador de primera, ¿también seguís viendo a los referentes de eso? Sí, sí, obviamente que mi ídolo es Messi, pero de chiquito, pero el que más me gusta es Riquelme. No juega más ahora, pero bueno, nada. Y actual del fútbol argentino yo creo que el mejor es Nacho Fernández, la verdad que es increíble. Aparte de las características, yo creo que me gusta cómo juega él y nada, trato de copiarlo. Obviamente que es casi muy difícil hacerlo, pero bueno, nada, es un referente. El mejor jugador del fútbol argentino, así que es Nacho Fernández. ¿Y el mejor técnico? El mejor técnico, creo que de Michel, por cómo viene ganando todo el puntero del campeonato, yo creo que el mejor es él. ¿Se para lo que es el fútbol? ¿Se habla mucho de que el próximo fin de semana se viene el Superclásico? Sí, sí, pero nosotros, pensando nosotros, no importa lo que pase después con el otro equipo, estamos enfocados en sumar nosotros y bueno, después obviamente va a ser un lindo partido y lo vamos a mirar todo, pero estamos enfocados en lo nuestro. ¿En las concentraciones miran mucho el fútbol o más que nada se distraen? No, 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 estamos todo el tiempo mirando partidos, aparte ahora que hay partidos casi todos los días y cuando nos concentramos, obviamente que miramos todos los partidos que hay. ¿Campeonato de play hay? No, no, no se juega la play en la concentración. ¿No los deja el técnico? No, no nos deja, pasa que tenemos un plantel que son jugadores grandes y no, ya no juegan, la play somos pocos los chicos, así que tampoco nosotros jugamos. De los referentes que tenés en el plantel de los grandes, ¿quién es el que más habla con ustedes, con los más jóvenes? No, todos, todos. Yo creo que, bueno, Lisandro, Garnier, Méndez, Betini, fueron los que me hablaron mucho cuando, bueno, cuando me enteré que iba a debutar, ellos todo el tiempo estuvieron hablándome ahí, la verdad que estaban muy nerviosos, ansiosos, pero, bueno, nada, con los jugadores, bueno, como te digo, como Licha, que venga y me, y que me hable, la verdad que me motivaba mucho y eso me dio mucha, mucha tranquilidad. Fue rápido la llegada de Lisandro López, de decir, bueno, no va a jugar más en Racing porque quiere jugar en Sarmiento, por la madre, ya se sabe esa historia. Cuando llegó, ¿cómo lo recibieron ustedes, un jugador de semejante trayectoria, no? No, la verdad que, nada, es muy lindo tenerlo de compañero, aprendes mucho, es un jugador distinto, yo creo que, nada, nosotros los pibes lo miramos a él, lo escuchamos porque, bueno, hay que escuchar a esos jugadores por la trayectoria que tiene y, bueno, en la clase de jugador que es, ¿no? Por eso tratamos de, nada, de copiar y de las cosas buenas y de todo lo que hace porque eso nos va a ayudar. Hay muchos chicos de Bragado en las inferiores, seguramente te miran a vos como un referente, llegó Manu, vamos a llegar nosotros, entre ellos el hijo de Pomelo, Tommy Giacobini, ¿los ves, hablás con ellos? Sí, sí, bueno, con Pome soy muy amigo, nada, compartimos muchos momentos, estuvimos viviendo juntos en una pensión y, bueno, sí, obviamente que los chicos de la pensión yo creo que le motiva eso, ver a un jugador que, nada, que fue de chico, estuvo ahí en la pensión, igual quedó como están ellos, yo creo que le da motivación para decir que si yo pude, ellos también lo van a poder hacer, ¿no? Y siempre, como decís, son amigos, los amigos del barrio no se olvidan, hoy estás acá en Bragado, siempre viniendo, cuando podés siempre venís a ver a los amigos, a la familia. Sí, sí, obviamente cuando tengo un día libre o dos, vengo y estoy todo el fin de semana con mis amigos y la familia, obviamente que eso es lo que se extraña también, ¿no? Y venir acá al pueblo y disfrutar, yo cuando tengo un día libre, vengo, ni lo dudo. Sabemos que sos hincha de Esportivo, ¿ya sos hincha de Sarmiento? Sí, sí, obviamente que hace tanto que estoy, hoy quiero que vane en Sarmiento, bueno, desde que estoy en el club, pero sí, soy hincha. ¿Esportivo los ha venido a ver? Sí, sí, obviamente cuando vengo, bueno, ayer o antes de ayer creo que fui a ver a la quinta y una categoría más chica, me gusta ver fútbol, me gusta ir a la cancha y sí, obviamente cuando juega la primera voy a la cancha también. ¿Cómo ves el predio? Está lindo, lo están cuidando bien, el campo de juego está muy lindo, digo, hablo de Ángel Pujol, desde que está esta comisión han intentado que juegue de local siempre la primera ahí, lo estuviste visitando, ¿te gusta cómo está? Sí, sí, me gusta, han acomodado la cancha, se ve muy linda, han puesto tribuna ahí al costado, la verdad que nada, me gusta ir porque está muy lindo el predio. Bueno, por ahora a seguir con la cabeza en Sarmiento, sabemos que tuviste oferta pero decidiste quedarte para debutar en donde vos tenías ganas de debutar y bueno, se te dio también hacer un gol, afianzarte como titular en la primera división y que el objetivo sea que se quede en Sarmiento en primera. Sí, sí, obviamente, hoy tengo la cabeza en Sarmiento tratando de dar lo mejor en los partidos que me toque, yo creo que tenemos un objetivo en mente y bueno, vamos a trabajar para lograrlo. ¿El sueño cuál es? ¿Hoy? Sí. Que es Sarmiento que se quede en primera. Bueno Manu, muchísimas gracias, te trajimos un regalo, Bragado Sport tiene su equipo en el picado y usamos esta camiseta, así que bueno, decidimos regalártela, la primera camiseta que hemos tenido en el campeonato del picado, la primera camiseta de Bragado Sport, quería regalártela, así que bueno, para que la luzcas cuando llegues al predio, al Evo Pre. Vale, muchísimas gracias.